Música Bueno, como habrán notado en los videos anteriores, pues ya empecé a sembrar algunas cosas en las camas de cultivo y en las cajas de cerveza. Y en esta cama de cultivo de botellas, pues no se ve lo que he sembrado, pero ya en esta cama he sembrado de este lado semillas de maíz y después voy a sembrar también los porotos que les mostré, que la idea pues al final es que los porotos utilicen los maíz como tutores. Aunque posiblemente sí tenga que ponerle tutores a los porotos porque ya los porotos germinaron y los maízes pues ni siquiera han germinado todavía. Pero bueno, ya veremos eso más adelante. Lo que voy a hacer ahora es sembrar una papa. Bueno, ya es una papa porque solo tengo una, no tengo más para sembrar. Pero voy a sembrar una sola papa y lo voy a hacer aquí. Y lo voy a hacer mediante el método de Ruth Stout. Para los que no conocen el método de Ruth Stout, según Ruth Stout, ella dice que su método es un método sin esfuerzo. Donde no hay que estar cavando ni moviendo la tierra ni nada de eso, sino que simplemente en el suelo donde queremos sembrar o donde o en la cama de cultivo donde vayamos a plantar. Simplemente le colocamos una capa gruesa de un acolchado arriba y ese acolchado lo que va a hacer es que con el tiempo va a ir nutriendo la tierra porque se va a ir compostando por abajo. Y las plantas que sembremos ahí pues van aprovechando todos esos nutrientes. Y a medida que el acolchado se va terminando pues simplemente agregamos más acolchados. Y bueno, y realmente si lo han notado pues eso es lo que he estado haciendo con las camas de cultivo y las cajas en donde he estado sembrando. Así que bueno, como ya tengo el área de allá ocupada con los maíz que sembré, las semillas de maíz que ojalá pues germinen. Y los porotos pues tal vez los voy a sembrar en esos lados de allá y este lado de acá o tal vez entre los maíces para que ellos se enreden. La papa voy a sembrarla en este lado de aquí. Así que la voy a estar sembrando en esta área de aquí. Y voy a dejar más o menos unos 30 centímetros de espacio alrededor. Y bueno, según Ruth Stout, no me crean a mí mucho, es según ella. Según Ruth Stout, simplemente hay que apartar un poco el acolchado. El acolchado que teníamos puesto. De hecho no hay que cavar casi nada, simplemente abrimos un poco el acolchado. Bueno, este acolchado ya está un poco delgado. Y simplemente colocamos la papa allí. Más. Aquí esta tiene los rizomas estos que es donde va a salir la planta de papa y acá hay otro chiquitito. Así que lo que voy a hacer es que la voy a colocar en esta posición. Cosa que la planta crezca hacia acá, busque crecer hacia abajo. Porque si lo pongo en esta posición o más abajo o lo volteo así, pues va a tener que esforzarse más en crecer hacia arriba. Entonces mejor lo voy a poner aquí en esta posición para que ella no tenga que esforzarse tanto. Y simplemente pues la cubrimos con el acolchado. Como este acolchado pues ya no está muy grueso, realmente está, se ha aplastado bastante. Más que nada por la lluvia. Lo que voy a hacer es que lo voy a completarle con paja. Voy a ponerle un acolchado encima de paja. La papa debe quedar bien cubierta, que no le dé sol. Y voy a cubrir más o menos el área alrededor, como les mencioné, de unos 30 centímetros alrededor de la papa que sembré. Y la idea es que ella se desarrolle en todo ese espacio. Mira, esta papa tiene, esta paja tiene papel. Voy a formar aquí un cuadrado cubriendo la papa con la paja. Una capa bien gruesa. Porque según Rustaut, pues tiene que haber una capa bien gruesa, principalmente para el caso de las, de las papas. Bueno, creo que con eso ya tiene. Si después llega a ser necesario, pues le pongo más. Y bueno, lo que debe suceder aquí es que la misma papa solita, la planta de la papa, pues ella misma va a buscar por dónde salir a través de la paja. Y crecerá la planta de papa. Y pues una vez ya esté lista para cosechar, pues debajo de toda esta paja, pues debo encontrar papas. Así que ya les contaré más adelante en otro video, cómo vamos con la siembra de esta papa. Por último lo que hice fue colocarle esta carriolita que encontré. Para, más que nada, para segmentar el área de donde está la papa del resto, del resto de la cama de cultivo. Ya que, como la papa, pues tiene una capa mucho más gruesa de acolchado, pues para que no se esté desparramando por ahí toda esa paja, pues esa carriolita me va a ayudar a retener un poco más la paja en su lugar. Algo que se me estaba pasando explicarles es por qué sembré las plantas en esas posiciones. O sea, por qué coloqué los maíces del lado de allá y por qué la papa la coloqué de este lado en la cama de cultivo. Si bien es cierto, pues en el caso de esta cama de cultivo, pues el sol sale más o menos del lado de allá, del lado izquierdo y se oculta, pues del lado de acá, del lado derecho. Entonces, como las plantas de maíz, pues suelen ser plantas muy altas y la planta de papa, pues una planta mucho más pequeña. Pues de esa manera, pues las plantas de maíz no le harían sombra a la planta de papa y se aprovecharía mucho mejor la luz solar durante todo el día. Bueno, les cuento que estoy un poco triste por mi repollo chino. Si se fijan, tiene las hojas todas rotas y dañadas. Y bueno, en el video anterior les comenté que, bueno, que tal vez había un bicho que se lo estaba comiendo. Y efectivamente, pues sí, había unos bichitos, unos chinches, pues que se lo estaban comiendo. Pero en realidad ese fue el menor problema. En realidad está toda dañada porque ese mismo día que les grabé el video anterior de los invernaderos individuales, cayó una lluvia pues muy fuerte, un verdadero aguacero, como decimos aquí en Panamá. Y bueno, la lluvia se precipitó tan fuerte que pues dañó todo el repollo y le rompió todas las hojas. Si ven todas esas hojas rotas, pues es por la precipitación de la lluvia. Porque realmente yo no le tenía nada a esto para protegerlo. Incluso pues también las albahacas, si se fijan, las hojas también están todas rotas debido a eso. Así que, bueno, lo que hice ahora y fue más bien improvisando para los días posteriores que también llovió, pero no, bueno, no llovió tan fuerte como ese día, fue lo que hice fue improvisar con un paraguas. Así que mientras tanto, pues le puse un paraguas, de hecho un paraguas color blanco que permita el paso de la luz y pues me ayuda a proteger mientras tanto estas plantitas que son un poco delicadas con la lluvia. Y bueno, esto es algo nuevo que aprendí, así que tengo que resolver esto pronto. Y hablando de improvisar, con estas láminas de vidrio que tenía ahí guardadas, unas carriolas y unos tanques, pues me inventé este techito translúcido para el mismo efecto de que las plantas pues puedan aprovechar el sol y que no reciban exceso de lluvia. Bueno, vamos a ver qué tanto me dura. Bueno, les cuento que acaba de caer otro aguacero, así que tuve que suspender la grabación. Pero bueno, la señora Rustau fue una señora que vivió gran parte de su vida aplicando sus técnicas de cultivo con bastante éxito. De hecho, tanto así que muchas personas hoy día la imitan al igual que lo he hecho yo. Entonces, y de hecho hoy día que estoy más familiarizado con el tema del compost y el cultivo orgánico y todo esto, pues se me hace mucho sentido lo que ella realmente explica en sus técnicas. Así que, bueno, los invito a que también de repente lo hagan y a ver cómo les va. Igual yo les seguiré contando y los voy a ir informando pues a medida que todo esto va avanzando y vamos viendo qué resultado vamos teniendo. Así que nos vemos en la próxima. ¡Gracias!